Dirigida por Gerard Johnston, mejor conocido por Housebound, de un guión escrito por Akela Cooper, basado en una historia de James Wan, tenemos Trigan Megan. Y Megan es la nueva película de horror y ciencia ficción de Blumhouse, que trata sobre Cody, una joven que queda huérfana tras su padre estar en un accidente y ahora pasa a vivir con su tía, Jenna, quien es una experta en robótica, en una corporación, en una whatever de juguetes, ustedes viven el trailer, si están viendo la reseña probablemente saben la trama, esto es un derivado de Chucky, especialmente la versión del 2019, o sea es diferente la historia pero la premisa es la misma, este AI que por falta de parámetros empieza a matar gente, Hay cosas que esta película hizo mejor, hay cosas que hizo mucho peor, pero no les voy a negar que fue un filme extremadamente divertido de ver, sorprendentemente gracioso y esto es por el tono, ya que la película nunca se toma en serio a sí misma, es una película que después de la escena de apertura comienza con una canción que sería más adecuada para un filme de Disney que para uno de horror y a lo largo del filme de momento hay, no secciones musicales pero secciones en donde el personaje de Megan empieza a cantar, esta película simplemente intenta ser entretenida y lo logra hacer horror para jóvenes y más o menos lo logra, creo que su peor cualidad es que le faltó horror, tiene muchos temas interesantes sobre la maternidad y la maternidad, sobre la tecnología y como los padres utilizan esta tecnología y estos iPads para mantener a sus hijos entretenidos y realmente no los crían, lo cual no es nada nuevo, yo me crié antes de esa generación y pasaba horas en el Playstation, en el Nintendo, en el Game Boy y generaciones antes que yo me imagino que en el Atari, etc, etc, y sobre nuestra dependencia a la tecnología, esos mensajes están chéveres, no son la mejor versión explorada que se diga, ni la versión más sutil y no lo tiene que ser, en la parte de horror fue bien decepcionante, fuera de la escena que sale el trailer en el bosque con el chamaco, esta película es bien palca en su horror, si tiene momentos en donde parece que va a empezar a surgir una tensión pero son automáticamente eliminados, ya sea porque son derivados de otras películas que lo han hecho mejor o más gráficos o simplemente porque la película corta demasiado pronto, es más, Small Soldier está más hardcore que Megan, el elenco hizo bien su trabajo, la iluminación en las partes oscuras me gustó un montón, el poco presupuesto que tenían para la película fue bien ejecutado, fue bien invertido en varios escenarios en específico como en la compañía, cuando digo que el elenco me gustó no significa que los personajes me gustaron, los personajes, muchos de ellos, yo los veía, ah, este otro, este otro cuerpo para matar, y lo triste es que ni eso, muchos de ellos simplemente no aportan nada a la película, ni siquiera a la muerte, yo pensaba que este iba a ser un slasher, y no lo es, no voy a juzgarlo por mis expectativas antes de ver el filme, sino por lo que trajo a la mesa, y fue divertido verla, me entretuvo, no es que voy a verla nuevamente, pero si es en una secuela, la vería, cosa que puedo decir lo mismo de Child's Play 2019, si hace una secuela, la vería, porque básicamente ambas películas terminan iguales, sin embargo creo que la historia de esta película hubiera sido más adecuada para la violencia de Child's Play, sé que una de las críticas mayores era que quizás le hubiera beneficiado al filme no tener el estigma o la carga del peso de la franquicia de Child's Play, de Chucky, y esta es la respuesta a eso, Megan, lo estoy esperando en la película de Five Nights at Freddy's, y hay una parte en donde el personaje de Cody, pues le quitan a Megan, y se vuelve loca, y le mete a la tía, y salen a nuez de Puerto Rico, esta película debió ser R, debió ser más sangrienta, o más explícita, la escena que tiene que lo es, es la más efectiva del filme, las dos escenas que tiene son las más efectivas del filme, pero pudieron ser mucho más largas esas escenas, especialmente la segunda, que es la de la vecina, un par de jumpscares que no me molestaron, porque, sabes, by the book, hay como tres o cuatro jumpscares, pero nada del otro mundo, hay solamente uno que fue efectivo, el filme falla gravemente en su error, el filme falla gravemente en crear la tensión y ese bang al final para que esos jumpscares fueran más efectivos, pero entretiene, a veces es graciosa sin intención, a veces se nota que lo que está buscando es simplemente ser una película para ir a ver, divertirse, gritar, es una película que el fanático del cine casual se va a disfrutar, los jóvenes que están empezando el película de horror se la van a disfrutar, y es por eso que entre lo bueno, lo malo, y lo que yo le doy a Megan, una, c, pero, eso solamente es mi opinión, ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios, como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido, esto fue Mike de CinePR, y será, hasta la próxima. ¡Gracias!